Al señalar que hay un alto número de infracciones por manejar con influjos del alcohol, el director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, informó que buscan realizar el operativo desde el jueves. Lo anterior, al explicar que actualmente se realizan tres operativos antialcohol los viernes y tres los sábados, todos en diferentes puntos del municipio y de manera esporádica. Estamos trabajando con estos operativos de alcoholimetría, todo en aras de la prevención de los accidentes y de proteger a nuestros helayenses de conductores que manejan bajo los influjos del alcohol. Los estamos realizando en diferentes horarios, en diferentes puntos de la ciudad y hoy en día estamos haciendo de dos a tres operativos cada día, es decir, el viernes hacemos tres, el sábado hacemos tres. Seguimos trabajando, moviéndonos de lugar y tenemos la intención de moverlos hasta el jueves, desde el día jueves, tener el día jueves, viernes, sábado los dispositivos de alcoholimetría, repito, todo en aras de la prevención de los accidentes para proteger a nuestros helayenses. Frías Méndez mencionó, sin dar cifras exactas, que tienen registrado un alto número de conductores que continúan manejando en estado de ebridad y con aliento alcohólico. Agregó que en la dirección cuentan con un registro de los infractores y en caso de volver a ser detenidos con aliento alcohólico o en estado de ebriedad, la pena es que al pagar la multa ya no se les respete el descuento del 40%. Sí hay un alto número de infracciones, pero lo más importante y lo que queríamos llegar era en hacer conciencia a nuestros ciudadanos para que utilizaran el conductor responsable. El área de fiscalización de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza el licenciado Jesús Rivera Peralta, nos tiene la encomienda de trabajar de la mano para proteger y prevenir los accidentes aquí en el municipio. ¿Qué pasa con estas infracciones y estos conductores cuando son reincidentes? Ya tenemos un control de los reincidentes en ese sentido y bueno, si normalmente tienen el descuento del 40%, al ser reincidentes se va disminuyendo este recurso que tienen. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.